Ugly. Feo. Happy. Feliz. Pretty. Lindo. Cold. Frío. Already. Frío. Fun. Divertido. Sweet. Dulce. Strong. Fuerte. Wet. Mojado. Crazy. Loco. Fast. Rápido. Poor. Pobre. New. Nueve. Rich. Rico. Healthy. Sano. Stupid. Tanto. Dry. Seco. Old. Viejo. Empty. Vacío. Small. Pequeño. Dirty. Sucio. Small. Lento. Fat. Gordo. Big. Grande. Lore. Rápido. Ffter. Ares. Rápido. Faith. Ares. Cál race. Ares. Ares. S. Bunk. Ares. Gracias por ver el video.